Yo sé que cometí un error y que ya no confías en mí, pero ¿por qué no puedes olvidarlo y perdonarme? ¿Por qué no la primera vez? La primera es una equivocación, un error. La segunda es una decisión. Y tomaste una decisión sin importarte cómo me sentiría yo. Y no es que no te perdone. Porque perdonar no es olvidar. Es recordar sin que duela. Y voy a necesitar un tiempo para que me deje libre.